¡Se largaron en la primera carrera! Última ubicación, el 1A, Bruyero. Trata de hacer la delantera del 4, Cirrus del Saba. El pescuezo de ventaja lo sigue el 2, Track Honor. A un cuerpo y medio viene corriendo por fuera el 3, Latitude 0. A la cabeza el 1. Es decisivo a tres cuartos, a cuerpo el 6, Alomea. A medio cuerpo por dentro corre el 5, Yalimar. A un cuerpo el 1A, Bruyero. A medio cuerpo cierra la marcha por fuera el número 7, Maraquero, en los últimos 900 metros. El 4, Cirrus del Saba. Medio cuerpo lo sigue el 2, Track Honor. A un cuerpo y cuarto corre el 1. Es decisivo a medio cuerpo por fuera el 8, De Sanova. En el medio el 3, Latitude 0. A un cuerpo y medio viene corriendo el 5, Yalimar. A un cuerpo y cuarto por fuera corre el 6, Alomea. A un cuerpo adentro el 1, Abruyero. A medio cuerpo castigando el 7, Maraquero, en los últimos 500 metros. Por fuera corre el 8, De Sanova. A medio cuerpo de ventaja lo sigue el 1. Es decisivo. Adentro corre Track Honor. En el medio el número 4, Cirrus del Saba. Por fuera el 3, Latitude 0. Abierta corre el 6, Alomea. Los de la primera ya están en la recta final. El 8, De Sanova la cabeza. Lo sigue por fuera, Alomea. Adentro el 1. Es decisivo. Por fuera el 3, Latitude 0. Los últimos 150 metros. El 6, Alomea el pescuezo. Lo sigue adentro el 1. Es decisivo. Los últimos 70 metros. Por dentro es decisivo. Por fuera Alomea. 40 metros para el disco. Por dentro el 1, por fuera el 6. Adentro el 1. Es decisivo. Van a la primera. Y cruzaron el disco. Alomea. ¿Verdad? Por raíz. Gracias por ver el video.